saludos amigos de youtube quiero agradecerle inmensamente el apoyo que ha tenido este vídeo de cómo recuperar tus fotos borradas ya llegamos a los 70 mil views gracias a ustedes gracias a todos esos hermanos latinoamericanos en méxico perú argentina obviamente mi país puerto rico eeuu las estadísticas del vídeo son muy interesantes agradezco mucho ese apoyo que ustedes me han dado y todos sus comentarios también muchas veces no he tenido la oportunidad de contestar rápidamente sus comentarios ya que pues tenemos una agenda bastante cargada de trabajo nuestra empresa que virtualizarte es una empresa de desarrollo web y de otros servicios a negocios y hemos estado bastante ocupados en los pasados meses y he estado viajando un poco pero les prometo que vamos a estar desarrollando más este tipo de vídeos más tutoriales ya que a ustedes les gusta así que agradezco sus comentarios por favor visiten nuestra página en virtualizarte.net que esa es nuestra página nuestro facebook que es facebook.com es virtualizarte twitter es virtualizarte así que ahí en esos lugares usted puede encontrar la información muchas gracias y y y y y y y